si quieres puedes probar el botón voz que te da 20 por 20 segundos la potencia máxima del auto vamos a probarlo hola extremos hoy nos unimos nuevamente auto en panamá y tec extrema para hacerles un review sobre el Cayenne sencillo 2024 vamos a mostrarles el review de tecnología y a nivel de motor vamos con eso empezamos por lo primero que llama la atención el diseño exterior el Porsche Cayenne mantiene ese look distintivo de Porsche con líneas elegantes y deportivas la versión 2024 trae una parrilla frontal más agresiva faros led matrix que ofrecen una iluminación impresionante y llantas de hasta 22 pulgadas que le dan ese toque de poder y sofisticación en la parte trasera tenemos luces led tridimensionales y un spoiler que no sólo se ve increíble sino que mejora la aerodinámica es importante decir que la Cayenne viene en siete versiones desde la más básica que es la Cayenne normal que es la que estamos actualmente probando que cuenta con un motor v6 de 3.0 litros y tiene alrededor de 350 caballos hasta la versión de carrera o más extrema que tiene alrededor de 740 caballos que sería la versión turbo híbrida que combina el motor v8 de porsche que tiene alrededor de 560 caballos más la potencia del motor eléctrico da un total de 750 caballos si el exterior te impresiona espera ver el interior el Cayenne ofrece una mezcla perfecta entre el lujo y tecnología de vanguardia tenemos asientos deportivos de cuero ajustables en múltiples direcciones con ventilación además la consola central cuenta con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas donde puedes controlar todo el sistema de info entretenimiento navegación y ajustes del vehículo y por supuesto el porsche communication management que incluye conectividad con apple carplay y android auto bueno julia ya que estamos hablando del interior podemos decir que el refrescamiento que tuvo la nueva versión de la cayenne a nivel estético interno ok podemos decir que el clúster central ahora nos encontramos con una pantalla que viene heredada del porsche taycan aunque muy moderna da un aspecto bastante deportivo y moderno el volante viene heredado del 911 con sus cambios en el tipo de manejo con la con la perilla donde podemos cambiar los modos de manejo incluso tenemos el botón voz que te da alrededor de 30 de 20 segundos del poder máximo en el auto cuando quieres utilizarlo para un adelantamiento para una una carrera ok luego una de las nuevas variaciones que yo no había visto en los modelos anteriores de porsche es su nuevo selector de cambio ahora lo encontramos en el tablero en la parte superior izquierda y es una palanca de verdad que es algo nuevo a lo mejor visto en autos eléctricos y fue adaptado a las nuevas versiones de porsche otra cosa que podemos ver en esta nueva versión de porsche es que ya no nos encontramos muchos botones como lo mejor veíamos en las versiones anteriores de la de la cayenne ahora contamos con más pantallas más visualización digital ok pocos botones incluso en los botones del zoom roof ya no tenemos botón sino que son táctiles hay unas versiones de porsche que también poseen una pantalla en el zapicadero del copiloto como para jugar ver películas o tener entretenimiento eso es un dato curioso de la cayenne el techo panorámico realmente es un techo panorámico no se puede abrir es un techo de cristal fijo solamente podemos cerrar y abrir la cortina si quieres puedes probar el botón post que te da 20 por 20 segundos la potencia máxima del auto vamos a probarlo y aquí directamente en los paddle pads hago los cambios cuando es necesario se pone en modo manual completamente hablando de tecnología aquí tenemos cargadores aquí tenemos un cargador inalámbrico y aquí para carga rápida con usb c y en la parte de atrás también tenemos cargadores 2 usb c también tenemos ventanilla para el aire acondicionado y vean el espacio entre mis rodillas con el asiento de adelante excelente el espacio es gigantesco y también tenemos apoyo a brazo el precio de este porsche cayenne coupé está a partir de 130 mil dólares en panamá dependiendo de las configuraciones y versiones así que si estás buscando elevar tu experiencia de manejo este sub definitivamente debe estar en tu lista y eso es todo por hoy extremo si te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like aquí abajo y suscríbete al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos reviews sigan a auto en panamá y teca extrema suscríbete aquí abajo déjame saber en los comentarios qué opinas del nuevo cayenne y cuál versión te gustaría manejar nos vemos en el próximo review no 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 Gracias por ver el video.